Bueno, me decía Matías Alonso, mi amigo de La Mañeza Radio Europa FM, que me meto en muchos berenjenales. Me lo dijo en una de las últimas entrevistas y yo estaba con la ilusión de que me volviera a entrevistar cuando leyese mi libro autobiográfico y resolviésemos esta pregunta, pero no ha pasado. Y cuando también me lo dijo dije, ¿qué es esto de berenjenales? Porque yo interpreté un campo de berenjenas donde me meto. Luego ya he leído que la expresión significa que me meto en muchos líos. Y os expliquearé por qué. Es muy fácil. A ver, soy autista Asperger, aunque haya gente en La Mañeza que no se lo crea. ¿Qué significa esto? Pues que una persona autista Asperger cometemos dos grandes errores en este mundo. Uno, ser directos, decir las cosas sin filtros, decir lo que pensamos, como los niños pequeños, la soltamos. Señora, qué gorda te veo. O mira qué señora tan gorda. Y claro, pues esto es una situación un poco comprometida. Y dos, decimos la verdad. Me pareces tonto. O sea, claro, yo le digo a una persona que me parece gorda y se me ofende. Le digo a uno que me parece gordo, o mentiroso, o tonto, o a gente que se lo digo a un alcalde, o a cualquier persona, entonces se ofende. Y me denuncia. ¡Ay, delito de odio! Atentado contra mi honor. Enjurías o calumnias. Y esos son los berenjenales a los que se refiere Matías, de los que me meto. Me decía el otro día un chico, que no le conozco de nada, pero que no se cuesta. Bueno, mi fama me precede. O sea, en la bañeza. A ver, todo el mundo quiere un periodista que diga la verdad porque se quejan de que los periodistas son mentirosos. Y cuando tiene un periódico que les dice la verdad, se ofenden. ¿Sabéis por qué? Porque nadie quiere oír la verdad. O sea, en realidad, todos los neurotípicos, o sea, el resto de las personas que no sois autistas, lo que queréis es oír mentiras. Y de hecho, todos los días decís mentiras. Y vivimos en una sociedad que dice mentiras. ¿Os acordáis de aquel chico autista que se suicidó, no sé si fue en Gijón, hace unos meses? Que dijo que vivíamos en un mundo, pues, donde los malos triunfan. Y las buenas personas... A ver, yo soy buena persona. Claro, caigo mal porque digo la verdad. Si a una persona le dices, tienes un corte de pelo feo, o eres fea, o estás gorda, o eres tonto, o me pareces mala persona, o me pareces un mentiroso, pues la persona a esa se ofende. ¿Qué decís vosotros? ¿Ese corte de pelo te sienta bien? O le... Hay gente que le dice incluso al alcalde, me pareces buena persona. Y luego al jefe de la oposición le dice, me pareces buena persona. O sea, os paséis toda la vida engañando. Le dais la... Le lavenís el culo, le paséis la mano por la espalda, no sé cómo lo decís, la expresión esta, le doráis la píldora al de Pepe, al del PSOE, al de... Con tal de conseguir algo, pues para que me haga un favor, para que me dé la licencia de obras, para que me contrate o que contrate a mi hijo. Nadie se atreva a decir la verdad. Todos mentís, todos los días. Y no voy a decir a todas horas, pero múltiples veces al día. Por no caer mal, por caer simpáticos. Entonces, ¿qué parecemos las personas Asperger? Pues parecemos antipáticos. ¿Por qué? Pues porque decimos lo que pensamos. Somos directos. Yo me acuerdo con Manolo en el Corrado. Voy a poner el ejemplo. Después me sentó mal cuando hizo él los imperiales. Digo, coño, los imperiales son de Alonso, tú, el rey del roscón. O las yemas, o las yemas de Zurita, yo qué sé. Pero lo que deja cada uno... Y lo que dije yo, lo había dicho un montón de gente por las espaldas. Pero nadie se lo atrevió a decir. Entonces yo lo dije y fue Manolo y me denunció. Entonces vino el abogado y me dijo, no sé qué. Y al final llegamos a un acuerdo. Y luego Manolo y yo nos llevamos de puta madre. O sea, nos llevamos bien. Pero me puso una denuncia. O sea, me llegó a mí un escrito de un abogado que tenía que justificar que los imperiales... A ver, pues los imperiales de Alonso. Y yo probé los de él y... Pues no es la receta original que tenía patentada Alonso en toda la vida. O sea, ¿por qué quedemos mal? Porque decimos lo que pensamos. Que nos tenemos que... Es que tampoco... Somos directos, sin filtros. Es decir, somos como de niños pequeños. Hay un autista Asperger como yo, que... Planeta desconocido. Os pondré el enlace por aquí o por aquí. No sé por dónde sale la famosa ahí. Siempre me pierdo con la cámara. Pero es un muy buen canal. O sea, los que tengáis un niño Asperger o alguien Asperger en la familia, para que le entendáis. Nos sentimos como extraterrestres en este planeta. Porque estamos rodeados de gente que miente a todas horas para seguir superviviendo. Entonces, todo el mundo da por hecho que es bueno que te va a mentir el otro. Y para salvarte de la situación hay que mentir. Y claro, el que no miente tiene las de perder, en este caso yo. ¿Por qué hablan tan mal de mí? Pues porque no miento. Porque si tú me haces alguna cosa y me ofendes, yo voy a decir que me has ofendido. Aunque eso sea delito de odio. O atentado contra tu honor. O enjures y calumnias. Además, a ver, que tengamos un diferente nivel de comunicación. Yo os podría poner... Mira, aquí hay una... La raya del cuadro. Vosotros igual entendéis este espectro. Podría hacer aquí un croquis, un mapa. Podéis entender este tipo de lenguaje. Desde la rayita de abajo hasta la línea del cuadro. Los autistas, pues, solo entenderíamos la línea de la greca, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que si nos hablas con una broma, nos cuentas una broma, una ironía, nos hablas con segundas, indirectas, no lo entendemos. Nosotros solo entendemos el espectro, el ancho de banda este, el pequeñito. No este, este. O sea, entendemos todo como que nos estéis hablando siempre en serio. No sabemos cuándo nos están hablando en broma. Esto lleva a malos entendidos. Y la gente se ofende con nosotros. Porque decimos la verdad, porque decimos lo que pensamos. Porque en este planeta no se puede decir lo que se piensa. O sea, tú piensas que este es un HP. ¿Cómo vas a pensar eso? Lo políticamente correcto no está. Entonces no lo dices. Y entonces bebís la falsa mentira. Mentira, mentira, mentira. Y además, las buenas personas son las que sufren bullying. ¿Por qué sufren bullying? Porque las malas personas son las que atacan. ¿Y quién de la clase, del aula, defiende a la buena persona? Nadie. Porque tienen miedo al que hace bullying. Y todo el mundo se posiciona al lado de la mala persona. Y vivimos en este planeta. ¿Por qué? Entonces, si... Claro, aquí te dicen, y la gente hace. Tiene miedo a defender. Si a ti te dicen, te prohibimos estos derechos y libertades, pues tú aceptas. Te prohibimos salir de casa, tú aceptas. Te tienes que poner esto, tú aceptas. Tienes que llevar tu hijo a esto, y aceptas. Tienes que pagar por dejar el coche en la calle porque voy a poner una rayita azul. Tú aceptas. La gente, por no meterse en problemas, acepta. Aunque sea... Yo qué sé. Tú te dicen, mañana tienes que ir a 30. Y vamos a hacer 50 siempre por esta calle. Pero tienes que ir a 30 porque no me lo escura. Tú aceptas. La gente acepta. Traga todo lo que le echan. Entonces, por no meterse en problemas. Un autista diría, no, esto es injusto. Y lo criticaría. Yo diría, coño, esto que estoy viendo aquí es ilegal. Y iría al juzgado o a la Guardia Civil a denunciarlo. Esto que me ha hecho este agente de la Guardia Civil está mal hecho. Y entonces pondría una denuncia de esa gente. Entonces caigo mal. Porque intentamos que triunfe el bien. Intentamos que a esa persona no le hagan bullying mientras los demás miréis para otro lado y calléis para no meteros en líos. Intentamos que se ponga de alcalde o de jefe o no sé qué a la buena persona mientras los otros miráis para otro lado. Que es que sois capaces de estar mil empleados en una empresa ilegales y calláis porque ahí es que se nos echan. Y entonces miráis para otro lado. Y entonces quien se atreva a decirlo, encima queda como malo. Y publica la noticia, ay, es que, este, que malo. Y la gente con el falso. La gente normalmente está con la mala persona. Apoyáis al malo. ¿Por qué se sigue haciendo maldad? Pues porque se apoya al malo. Y se denuncia al bueno. ¿Y por qué el niño autista este de Gijón o de, me da igual el de Gijón o de donde fuera, se suicida? Porque está viendo constantemente que todo el mundo a su alrededor hace el mal. Pero me da igual. Yo pensé, yo al principio creía que la policía es buena. Luego cuando ves que cometen injusticias, dices, pues la policía no está buena. Yo creí que los jueces eran buenos. Pero luego ves que son personas normales, que son engañadas. Y claro, los autistas no sabemos defendernos. Tú te parás a una gente y te va a poner una multa y mientes. Y dices, no, no, señora gente, no. Y entonces la gente te acepta, a veces se cree la mentira. Y entonces no te ponen la multa. Los autistas no sabemos mentir. Y entonces, pues pam, pa'lante. Nos meten en berenjenales. O sea, por ser honestos y sinceros y decir la verdad y decir lo que pensamos, caemos mal a todo el mundo. O sea, caemos mal por decir la verdad. Y este es el gran problema por el que yo me meto en la bañeza de muchos berenjenales. Y eso que no lo cuento todo, porque yo solo me meto con Kim Ataka. Kim Ataka, si mete conmigo, digo, coño, si tú tienes una empresa en negro, pues no estás dado de alta a la seguridad social. Ese negocio está en B o la camarera tuya. O tú no tienes, tienes este chanchullo. Porque la gente, además, todo el mundo lo ve eso, todo el mundo lo sabe, y la gente lo acepta como normal. Y a mí me dices, ostras, que estéis viendo todo alrededor. Ah, pero es que, como es amigo mío, aunque haga algo ilegal, miro para otro lado. Este está trabajando en B. Yo qué sé. Moviendo muebles, o haciendo mudanzas, o pintando, o haciendo chapuzas, y todo el mundo calla. Vale, yo entiendo que hay ciertas personas que, bueno, por no perjudicarlas, que no encuentran otro, o no pueden pagar los impuestos, que yo también me meto con los políticos, digo, joder, que un político, un Pedro Sánchez, nos diga que los demás contaminamos, y nos ponga, no sé qué, y él gasta en el avión, contaminan lo de no sé cuántos coches, y dices, coño, a ver, predica el ejemplo. Pero bueno, me estoy alargando mucho en el vídeo de hoy, y solo quería decir eso, explicaros por qué me meto yo en muchos berenjenales. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.